En esta habitación, dentro de unos minutos, voy a visitar el lugar donde se encuentra sepultado Baclan Havel, disidente checo, primer presidente de Checolovakia y luego de Chequia, cuando ambas repúblicas terminaron separándose, donde todos los cubanos puedan hacer su vida, donde todos los cubanos puedan vivir con dignidad, donde todos tengan el necesario bienestar. Por eso quiero ir hasta el lugar donde se encuentra sepultado Baclan Havel, quiero ir allí a rendirle tributo. Ayer vi al obispo Baclan Mali, al obispo de Praga, obispo auxiliar de Praga, y estuve conversando. Como todos sabemos, un parco de una nación bien grande, o sea, más grande de Cuba, tenemos representación a lo largo y ancho de la isla, y si nosotros estamos mucho más empoderados, por supuesto, podemos empoderar mucho más al pueblo, podemos llegar mucho más al pueblo con nuestro discurso, con nuestros proyectos sociales, y hacer mucho más efectiva nuestra labor dentro de la isla. Hay algo muy esencial en esto, que todos tenemos que poner los intereses del pueblo, por encima de los intereses personales, porque hay algo fundamental. Estamos hablando de una mesa de unidad de otros 18. Si no somos capaces de llevar esta lucha al verdadero pueblo, entonces lo único que estamos haciendo es que no estamos convirtiendo en caudillo de nuestro pueblo ideal. Y creo que la mayor organización que existe en Cuba, que es capaz de arrastrar masa y pueblo, es la Unión Patriótica de Cuba, que tiene todo el valor y la decisión de llegar a ese pueblo que tanto lo necesita. Hay personas que han salido producto de toda esta represión que tiene el gobierno de Cuba, y se ha despuntado dentro de la oposición, y tienen todos esos discursos en el exterior. Pero cuando llegan a Cuba, carecen de una base social, de un proyecto serio, como tiene la Unpaca. Y si nosotros no somos capaces de llegar a ese pueblo, que tanto lo necesita, creo que no va a haber un truso en Cuba sobre la oposición. Y esto que hace la Unpaca hoy en día, tiene que generalizarse en toda la oposición. ¿Por qué? Porque, Martí decía, una patria con todo y para fin de todo. Cuando vimos el cambio que tiene ese Colováquia, que salió del atraso que tenía con el socialismo ese malo, con ese comunismo malo, y pasó a una época mejor. Hay desarrollo, ¿verdad? Si queremos nosotros, en Cuba también, un desarrollo con el Colováquia, con otros países, con el cambio, con la lucha de nosotros diaria, podemos lograrlo, ¿verdad? Pensamos, ¿no? Vamos a seguir un cambio. Vamos a seguir trabajando con la comunidad, con la población, con los trabajos sociales. Realizamos día a día y hablamos con la población para que se sumen a la fila y así poder derrocar rápidamente esta dictadura. Y le veo gran importancia a estas labores porque así lo que le estamos demostrando al pueblo es que hay una alternativa diferente al gobierno que se preocupa por ello y que hace cosas realmente para sacarlo de la miseria, de la pobreza. Aparte también de que haciendo estos tipos de trabajos, más la lucha en el nacional político, es lo que va haciendo que el pueblo de Cuba vaya cambiando la mentalidad. Porque a través del activismo político vamos diciéndoles que existe un sistema mejor que le permite desarrollarse y vivir dignamente. Y a través de las labores sociales lo que le vamos demostrando es que la OMPACU, que es la que promueve estos tipos, o sea, el activismo político, va como que, ¿cómo decir? Que no solamente es accionar político, sino que también es haciendo labores para ayudar al pueblo, para sacarlo de la miseria, en qué sentido. La OMPACU tiene proyectos, la OMPACU tiene una vanguardia firme y valiente luchando en la calle, sin miedo, un cuerpo de trabajo social cada vez más amplio, trabajamos en todos los campos, la OMPACU trabaja con todos los sectores de la población cubana, y la OMPACU informa, divulga, que estamos haciendo por la libertad, por el bienestar de todos los cubanos. La OMPACU anima a la OMPACU. Es la organización que trabaja de manera integral por la libertad, la democracia y el bienestar del pueblo cubano y tiene un espacio para todo buen cubano, para todo cubano de corazón grande, de buena voluntad, de amor por Cuba, que de manera firme, decidida, inteligente, con amor, sin ambición personal, está dispuesto, quiere hacer algo, aportar algo, aportar su grano de arena en la liberación y posterior reconstrucción de nuestra nación. Con la OMPACU gana Cuba, con la OMPACU ganamos todos. La OMPACU que espera buen Cuba. La OMPACU, la OMPACU, la OMPACU, la OMPACU.